Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco urgió directamente al mandatario ruso Vladimir Putin a detener lo que llamó como el espiral de violencia y muerte, afirmando que la crisis en Ucrania está arriesgando un escalamiento nuclear con consecuencias globales incontrolables. Washington, la aerolínea estadounidense United Airlines, anunció que saldrá del servicio en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, agregando que su programación de vuelos es demasiado pequeña para seguir siendo competitiva. Esto colmó el premio Nobel de Medicina o Fisiología, le fue otorgado al sueco Svante Pebo en relación con sus descubrimientos relacionados con los genomas de homínidos extintos por el aporte a la evolución humana, al realizar lo que parecía imposible secuenciar el genoma de Neandertal. Yakarta, el gobierno de Indonesia, informó sobre la creación de una comisión que investigará la muerte de más de 125 personas en una estampida ocurrida el fin de semana en un partido de fútbol de la ciudad de Malán, generada por el uso de gases lacrimógenos de la policía en contra de una multitud en un espacio cerrado. Ciudad de México, el Centro Nacional de Huracanes, informó sobre el fortalecimiento del huracán Orlene a una tormenta de categoría 2 en la escala de Zafir Simpson, antes de golpear zonas populares de resorts en Mazatlán y Puerto Vallarta en la costa oeste de México el día de ayer. Kampala, las autoridades de Uganda trabajan para contener el más reciente brote letal de virus del ébola, que es dominado por la variante de Sudán, al que no le sirven los tratamientos antivirales ni las vacunas existentes. Pruebas clínicas para biológicos empezarán en las próximas semanas. Washington, la cifra de personas fallecidas dejadas por el paso del huracán Ian por el estado de la Florida superó los 80 muertos, mientras que más de 1.600 han sido rescatados de las inundaciones dejadas por la tormenta a su paso. Londres, un fuerte brote de la influencia aviaria ha llevado al sacrificio de 48 millones de aves en el Reino Unido y la Unión Europea. Londres, la primera ministra del Reino Unido, Lisa Trussell, debió echar para atrás sus planes de recortar el impuesto de renta a los más ricos, buscando reactivar la economía después de que el anuncio generara inestabilidad en los mercados financieros y una rebelión dentro de su propio partido. Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 2.66%, el Nasdaq en un 2.27% y el Standard & Poor's en 2.59 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 87 dólares con 97 centavos el barril y el WTI lo hizo en 83 dólares con 38 centavos el barril. Quien fuerzas ucranianas lograron un gran avance militar el fin de semana irrumpiendo en las líneas rusas y avanzando rápidamente hacia el sur por el río Dnipro, amenazando con rodear a miles de tropas ocupadas. Eran, ayer continuaron las fuertes protestas en Irán contra el régimen ultraconservador con enfrentamientos protagonizados por estudiantes de la Universidad de Teherán contra la fuerza pública. Washington, la estrella estadounidense Kim Kardashian, deberá pagar 1.26 millones de dólares como parte de un arreglo con la agencia reguladora SEC por no haber hecho público que había recibido dinero a cambio de promocionar la criptomoneda Ethereum Max, promocionándola en cambio como una inversión personal en su página de Instagram en junio de 2021. Washington, un nuevo reporte reveló que propietarios de equipos, ejecutivos y entrenadores no actuaron durante años ante denuncias persistentes y voluminosas de abuso y acoso sexual por parte de entrenadores en todos los niveles del fútbol femenino en los Estados Unidos. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se informó que es poco probable que la viruela del mono sea erradicada de su país en el futuro cercano y es posible que se propague a niveles bajos de manera indefinida hacia adelante.